Y bueno, pues todas estas sorpresas son las que tenemos aquí en Actívate, no te pierdas ningún detalle porque de verdad esto está increíble. Y bueno pues, hidrátate, recupérate, mientras vamos a mandar saludos a los cumpleaños, Ari Aguilar, un fuerte abrazo que está festejando su cumpleaños, también otra persona que está cumpliendo años es Javier Solís, está de mantenerles largos, así que les mandamos un fuerte abrazo, Ari Aguilar, Alberto García, Lore Hernández, Javier Solís y Judit González hasta Tepeji del Río, así es. Y bueno, pues quiero hacerle la invitación, una invitación especial, pon atención a la información que te traigo. Bueno pues, la Polar está festejando 88 años con esa rica, tradicional birria, la mejor birria de México con ese sabor de Jalisco, de verdad no te la puedes perder. Y están festejando 88 años que no son fáciles, ni se dicen fáciles, pero ellos se han mantenido con este producto increíble y riquísimo que es esa birria estilo Jalisco. Y bueno, por eso es que están de mantenerles largos y este 20 de mayo no te pierdas el gran festejo, ya que estaremos haciendo la cobertura totalmente en vivo, Canal W TV presente. Y bueno, tenemos grandes invitados artistas de lujo que van a estar con nosotros como Germán Lizárraga y sus estrellas de Sinaloa, Pablo Montero, Lupillo Rivera y muchas sorpresas más. Así que no pierdas ningún detalle, suscríbete a Canal W TV para que este viernes 20 de mayo a partir de las 7 de la noche estés al pendiente de cada detalle de lo que está pasando en este gran aniversario. Y bueno, patrocinador oficial, el Tequila La Polar. Imagínate cómo se va a poner eso. Tengo miedo. Un gran festejo. Una riquísima birria solo al estilo La Polar. ¡Eso, mona! Ese tequila tan rico de La Polar. Esos invitados de lujo, Canal W TV presente. Así que empezamos a las 7 de la noche. No sabemos a qué hora terminamos, pero ese festejo lo merece. Así que nos vemos este viernes 20 de mayo en La Polar. Gente linda, aparta tu lugar, no te quedes sin vivir este gran festejo. Con nosotros en Canal W TV. ¡Gracias! ¡Gracias!